Hola a todos, bienvenidos nuevamente, soy yo otra vez TF Coyote F1 y aquí les estoy trayendo otro video review en donde vuelvo a comentar otro más de mis automóviles coleccionables y bueno, ahora en esta ocasión el turno vuelve a ser para un Formula 1 antiguo así es, y bueno, ahora el turno le toca a el McLaren TAG MP4-12 año 1986 de el piloto Alain Prost bueno, dejo la cámara acá y empecemos bueno, aquí tienen este hermoso Formula 1 clásico que en realidad es la cuarta ya entrega de la colección Leyendas de la Formula 1 bueno, y bueno, aquí lo pueden ver que como pueden ver los colores principales o sea, los colores dominantes presentes en el vehículo son el blanco y el rojo colores de la compañía tabaquera, de la compañía tabacalera Marlboro que durante los años 80 auspició al equipo McLaren por mucho tiempo y cabe decir que el piloto francés Alain Prost con este automóvil que bueno, Alain Prost también es conocido por sus apodos como el profesor o el maestro consiguió el segundo de sus cuatro títulos mundiales de la Formula 1 por ahí por el año 1986 tal como les dije quien recordemos la temporada anterior a esa obtuvo su segundo o sea, la temporada anterior a esa obtuvo su primer título y después lo revalidó al año siguiente en el año 86 con este mismo modelito y bueno aquí lo pueden ver, entre sus detalles pueden ver que el parabrisas tiene en el parabrisas trae el logo de Tachoyer la marca de relojes que ya es un clásico auspiciador de un equipo de Formula 1 sobre todo del equipo McLaren podemos ver que dice Chell en los dos lados del alerón delantero también tiene el mismo logo de Chell en la nariz en la nariz y un número 1 ahí dice Saima en los encima de los radiadores podemos ver que ahí tiene dos tenemos tiene dos radiadores acá atrás donde como ustedes saben los radiadores son esas rejas que usan los automóviles para que el motor o sea, para que el el agua del motor se mantenga frío y ahí pueden ver otro logo de Chell ahí pueden ver que dice Voss la marca de ropa para hombre que es un auspiciador clásico de el el equipo McLaren ahí pueden ver también que dice Prost el nombre de Alain Prost y la bandera de Francia y ahí pueden ver los arnés el volante el asiento y tiene este otro mismo detalle acá en este otro lado también pueden ver que dice Sega Fredo que no sé en realidad que será y un número uno de este otro lado también y otra cosa que casi se me olvida de el gran Alain Prost es que para los que no saben Alain Prost es el único de los pilotos franceses de la Fórmula 1 que ganó un un campeonato de Fórmula 1 hasta ahora y recordemos que después de su salida a la Fórmula 1 después de su salida de la Fórmula 1 en el año 93 creo su propio equipo de Fórmula 1 que lo llamó Prost igual que igual como se llama él me parece para mí yo creo que este es el mejor auto que tiene Alain Prost muy muy bonito me encanta demasiado este este vehículo esta verdadera joya sobre ruedas podemos ver también que los neumáticos dicen Eagle que es un un modelo de neumáticos de la marca Goodyear que estuvo antes como proveedor de la Fórmula 1 pero lamentablemente no tiene la marca Goodyear pero solamente tiene la leyenda Eagle y podemos ver que este otro lado tampoco tiene los las marcas Goodyear realmente excelente este auto rueda perfectamente sin problemas podemos ver que hay hay una letra letra E que es que hace referencia al depósito de combustible y un rayo eléctrico impresionante este vehículo de Fórmula 1 quedé super encantado con este Fórmula 1 me encantó y y me parece bueno que no tenga publicidad de cigarrillos porque como todos saben a mi la publicidad de cigarrillos en el deporte motor nunca me ha gustado y nunca me ha gustado por ustedes saben por porque son como todos saben los cigarrillos son un peligro para la salud y bueno se ve genial me encantó demasiado tal como les dije y bueno para todos aquellos que vieron este video les pido por favor que les pido por favor como siempre quiero decir que hagan click en me gusta se suscriban a Coyotef Coyotef 1 y además comenten y bueno con esto cierro este otra cosa yo le recomendaría mucho este auto para todos los que coleccionan esta colección de de formula 1 y bueno con esto me despido no tengo nada más que mencionar solo espero que recuerden todo lo que yo les dije soy TFCoyotef1 nos vemos en otro video review chao que estén todos bien cambio y fuera todo Gracias.